6, 300 Esa es su chamba de boné ¿Viste? ¿Esa es gente? Mucho, cuatro de tomates ¿Cuál es todo? ¿Ranita? 39 Muy fácil ¿Cuánto es este? 900 39, 600 39 Ya, todo Ya, muy fácil, ¿no? Ya Mil goyos Hola 1, 4, 2 Viene esa frente 2 recolorados 1, 11 1, 11 1, 17, 3 1, 17, 3 2, 2, 2, 2, 3, 4, 3